En la Guajira, la falta de lluvias disminuyó la producción agrícola, dejando un saldo de 37.000 niños desnutridos y aproximadamente más de 7.000 cabezas de ganado han muerto por la falta de alimento. En Casanare, la fuerte ola de sequía provocó la muerte por deshidratación de aproximadamente 20.000 animales entre chigüiros, venados y ganado vacuno. En toda Colombia, las alertas están encendidas, principalmente en zonas como la región andina y Caribe. Se han presentado incendios forestales en Boyacá. En el sur del Cauca, las principales fuentes hídricas y los cultivos de pastos se han visto seriamente afectados por la ola de calor. En Risaralda, los precios de las frutas y las hortalizas se han disparado. En Santander, cerca de 40 manatíes que viven en la ciénaga Paredes, entre Sabana de Torres y Puerto Wilches, están a punto de morir por el bajo nivel del agua y las escasas posibilidades que tienen de alimentarse. Frente a la presencia del fenómeno del niño, vamos a buscar unas estrategias donde podamos llegar más directamente a las comunidades, enseñándoles la importancia que se debe tener para cuidar, para valorar nuestro recurso, que día a día menos lo vamos a tener. Y más cuando la idea nos está hablando a nosotros de una sequía que puede llegar a los mercis de abril del año 2015. Barranca Bermeja no escapa del fenómeno del niño y del maltrato humano que genera deforestación e invasión de la ronda hídrica. A pesar de los diferentes motivos que provocan la disminución de calidad del agua de esta fuente, Aguas de Barranca Bermeja pone todos sus esfuerzos en convertir esa materia prima en un producto apto para el consumo humano. Este proceso utiliza energía, utiliza insumos químicos. Desde noviembre hacia acá estamos utilizando un nuevo insumo químico que es el peróxido de hidrógeno. Las condiciones de agua cada vez van cambiando y ese peróxido lo que hace es un oxidante para mitigar los problemas de color, olor y sabor en el agua. A diferencia de otras regiones del país, el municipio hoy cuenta con el servicio de agua potable de manera continua. Sin embargo, nuestras acciones como ciudadanos vienen deteriorando de manera considerable nuestra fuente de agua. El cuidado y protección de los recursos naturales es un compromiso de todos. Únase a la cadena, cierre la llave. Es muy importante cuidar nuestras fuentes hídricas. Por eso ahorremos agua. El agua es vida. El agua es futuro. Ahorremos agua.